Ya lo han invitado y le han presentado un plan de acción transatlántica conjunta. Para los europeos, la toma de posesión de Joe Biden es una oportunidad para reconducir la relación con Estados Unidos. Aquí en Bruselas, la Comisión Europea ya está trabajando en una nueva agenda bilateral. Gestionar y superar la pandemia es definitivamente el asunto más urgente que tenemos que abordar. Queremos promover la colaboración con Estados Unidos sobre este tema lo antes posible con el nuevo gobierno. La pandemia, el cambio climático, el pacto nuclear con Irán, las disputas comerciales, la lista es larga. Joe Biden apuesta por crear un frente común para contrarrestar a China. Su equipo ya instó a Europa a retrasar un acuerdo de inversión con Pekín. Pero la Unión Europea siguió adelante, una decisión que algunos legisladores europeos como Rainer Vütikova cuestionan. ¿Mostrar a Washington que Europa tiene autonomía estratégica es más importante que mostrar a China una alianza transatlántica renovada? Creo que es la prioridad equivocada a nivel geopolítico. El nuevo acuerdo de inversión entre China y la UE está recibiendo muchas críticas, pero tras cuatro años de Trump en la Casa Blanca, muchos europeos creen que la UE debería mirar ante todo por sus propios intereses, aunque esto no guste a los Estados Unidos. El asalto al Capitolio la semana pasada sirvió a los líderes europeos como recordatorio de que Estados Unidos, profundamente dividido, se centrará en sus asuntos internos. Incluso con un demócrata en la Casa Blanca, ya no se puede asumir que actúe como benefactor y protector. Y es por eso que Europa tiene que potenciar su autonomía estratégica, según el secretario de Estado francés para asuntos europeos. Europa debería asumir más responsabilidad, debería definir sus intereses y sus valores por sí misma. No es algo contra los Estados Unidos, deberíamos trabajar juntos. Y espero que podamos lograrlo con el nuevo gobierno de Biden y Harris, pero tenemos que ser claros sobre lo que queremos como europeos. En lo que respecta a la OTAN, Joe Biden probablemente urja a Europa a gastar más en defensa, al igual que hizo su predecesor. El objetivo de Trump era retirar sus tropas de Afganistán y la posición de Biden sobre este asunto será crucial para la OTAN, según el vicepresidente del centro German Marshall Fund. El objetivo es la salida de Afganistán, pero realmente creo que este nuevo gobierno abrazará por completo la vieja idea de la OTAN. Si entramos juntos, salimos juntos. Con la toma de posesión de Joe Biden, la Casa Blanca volverá a teñirse de transatlanticismo. Pero es improbable que todo vuelva a ser como antes de Trump. Estados Unidos ha cambiado y Europa también.